El presidente también descubrió la causa del cambio climático Bueno, esa es una verdadera revelación Debo decir, doctor Fernando Uno se pregunta todos los días ¿Dónde está la razón de esa sin razón del cambio climático? ¿Dónde? Y pues bien, el presidente Gustavo Petro Este fin de semana En todas sus correrías internacionales Dio una conferencia Donde dijo ¿Cuál es la razón del cambio climático? Escuchemos qué fue lo que dijo Gustavo Petro Resolver unas causas La crisis climática En la que se habla mucho Pero, en mi opinión La crisis climática también tiene una causa Que hay que develar en cierta forma Si se quiere solucionar Siendo este el principal problema de la humanidad La acumulación de capital Es un tema que se oculta Que no aparece en el discurso oficial ¿Listo? Es una acumulación de capital Acumulación de capital No hay que acumular el capital Porque produce el cambio climático Dios mío Declaraciones de Gustavo Petro En la cumbre ira oberoamericana Que se llevó a cabo el sábado En República Dominicana Después de haber viajado Y haber pasado Un día completo Con el narcodictador Nicolás Maduro En Venezuela El gobierno muy empeñado En que toda la atención básica De los colombianos Tenga que hacerse pública Es decir Que todos los CAPs De los que están hablando El acceso al sistema Tienen que ser públicos Entonces cuando ellos hablan De prohibir la integración vertical Lo que están prohibiendo Es que los privados Puedan prestar la atención básica en salud Si usted como aseguradora No puede prestar la atención básica en salud Eso va a significar Un incremento de los precios Muy sustantivo De lo que estamos pagando hoy en día Porque es que el Estado Se le va la plata Por entre los dedos Lo segundo Ellos hablan de que todo va a ser giro directo Y oía yo a la representante Correal Hablando de los hospitales del Quindío Y pareciera que Estuviera pensando Que les debe la plata a las CPS No querida representante Yo le invito a indagar Qué es lo que pasa en los hospitales públicos Los hospitales públicos Están plagados de burocracia En los políticos locales Uno encuentra gobernadores Y alcaldes Inundando las CPS Y las CES públicas Llenas de funcionarios Le doy un ejemplo En un municipio de Tolima Donde llegué a visitar Un hospital muy lindo Les digo ¿Cuántos empleados tienen aquí? Y me dicen Hay 200 empleados ¡Wow! Los deben atender muy bien Y me contestan No senadora Hay un médico Dos enfermeras Y los demás Son los amigos del alcalde Que ayudaron a hacer campaña Y entonces se quejan De que la crisis Es por las CPS La corrupción en las CPS Por supuesto existe Pero la corrupción en el Estado Es supremamente más grande La corrupción de los hospitales públicos En muchísimos casos Se los roban los políticos locales De una manera horrible En mi departamento del Cauca Por ejemplo Todas las campañas corruptas De los políticos Se financian Con la plata de la salud Y aquí digámoslos claramente Los contratistas Que les dan plata Que nunca aparecen En la contabilidad Lo que piden Son las gerencias De los hospitales públicos Donde después Los desangran poco a poco Entonces A mí sí me preocupa mucho Esta idea De que todo el sistema básico De salud Vaya a pasar a ser público Lo segundo que me preocupa Yo veo que El representante racero Y ojalá no lo aclareara Habla de que Las EPS Se van a mantener Pero lo que se refieren Es la participación De las EPS En atención En otros niveles De complejidad Porque también Esto va a mejorar Va a mejorar Doctor Fernando Porque Ya una vez Gustavo Petro dijo Que Las juntas de acción comunal Tenían que encargarse De instalar La fibra óptica En el país Para llevar La conectividad A todos los rincones Seguramente Conectando la fibra óptica La pachamama Nos iba a dar internet Pero ahora resulta Que Estas juntas de acción comunal Ya tienen un trabajo Muy fuerte Y es armar Telecomunicaciones Con fibra óptica Eso no es cosa Sencilla Se lo digo Como persona Que alguna vez En la vida Estuvo muy cerca De las telecomunicaciones En sus estudios Mire usted Ahora La idea es que ellos Ayuden a generar Y a entregar El servicio de energía En algunos lugares Del país Escuchemos que dijo Gustavo Petro Respecto de esas Tareas de la acción comunal Nosotros queremos De la acción comunal Doctor Fernando No deja de sorprender No deja sorprender De paso La tendencia de los Estados Unidos De los fabricantes De los fabricantes De chips Es total Increíble Bueno Que los fabriquemos Aquí también Pero no No hay que dar ideas Porque ya Ha dicho Que está listo Para poder plantear La primera Gran industria De fabricación De vehículos Eléctricos Ah bueno Magnífico Con chips Fabricados Aquí en Colombia A lo largo de la semana pasada Se hizo evidente Que en Colombia Tenemos situación Severa de desabastecimiento O escasez De medicamentos Más de 1400 Principios activos En Colombia Tenemos situaciones De desabastecimiento Hasta el dolex De la cetaminofén Todo esto Ha motivado Seguramente La no renovación Del contrato Del director Del INVIMA Pero aquí Suben una serie De preguntas Frente a lo que El ministerio Está haciendo Y el rol Que le compete No tiene presentación Que el ministerio De salud Y protección social El día ayer Saque un comunicado De prensa Y un informe Prácticamente Sin una sola cifra Diciéndonos Que las situaciones De demoras En los trámites Del INVIMA Ha sido Su mayoría solucionada Ministra Díganos ¿Qué porcentaje Han sido resueltas? ¿Cuántas? Esto no es una situación De salir con una narrativa O una retórica Es inconcebible Que en ese Informe Y en el comunicado Ese que lo acompaña Se diga Que hay situaciones Que no le competen En el desabastecimiento Al ministerio De salud ¿Cuál es la autoridad Sanitaria De este país? ¿Dónde está La autoridad sanitaria? ¿Cuáles son las acciones Que tiene que hacer? Las situaciones De mercado De medicamentos Le competen Al ministerio de salud Le competen Al INVIMA ¿Cómo es posible Que no tengamos Todavía En todos los meses De este gobierno Una sola reunión De la Comisión Nacional De precios De medicamentos? ¿Cómo es posible Que no tengamos Un director Del INVIMA Idóneo Y en propiedad? ¿Cómo es posible Que se haya nombrado Para reemplazar Al doctor Rossi A una persona Que hace más de 15 años No tenía un contacto No tenía una experiencia En el sector salud? Yo creo que los colombianos Debemos presionar Para que el ministerio Asuma la responsabilidad De la autoridad sanitaria Que tiene Es la cereza del pastel ¿Cómo es posible Que el INVIMA Haya gastado meses Proyectando Una agencia Latinoamericana Para medicamentos? Con los gobiernos De México Y Cuba Cuando ni siquiera Tiene la capacidad De ordenar la casa Y tiene más de 20 mil Trámites Represados Al día de hoy